Todas las vidas me sigo esperando, que la vida se ha vencido para pelear para los baños, van pasando los años jugadores también dirigentes, pero no se aprieta la venganza que queda en su frente, que no alienta cuando el chucho va perdiendo, que en la tierra no llena se te olvida que es jugar de los poderos, yo sé que duele yo sé que espero, pero las paredes son hijos nuestros que pasan si yo vengo, todavía me sigo esperando que la vida se ha vencido para pelear mano a mano van pasando los años, jugadores también dirigentes que no se aprieta la venganza que queda en su frente que no alienta cuando el chucho va perdiendo, que en la tierra no llena de la vida se te olvida que es jugar de los poderos, yo sé que duele no sé que espero, pero las paredes son hijos nuestros que pasan si yo vengo, todavía me sigo esperando que la vida se ha vencido para pelear mano a mano van pasando los años, jugadores también dirigentes pero no se aprieta la venganza que queda en su frente que nabes la matrícula No se aprieta la venganza que queda en su frente